Frente al templo estaba yo en una banca sentado, confundido y extenuado Sin conseguir la razón cuando de pronto se abría una de sus grandes puertas Y a paso firme se acerca un servidor de María y al ver en mí la tristeza claramente me decía Yo sé cómo he de ayudarte, si sientes fe en la chinita pasa, besa la tablita y volverás a encontrarme Servidores y guardiares y quienes Jesús confió y a su cuidado dejó la fe de su santa madre Hombres de inmensa hidalguía, hijos de nuestra chinita El beso de la tablita me cambió la vida mía Servidores y guardiares y quienes Jesús confió y a su cuidado dejó la fe de su santa madre Hombres de inmensa hidalguía, hijos de ti madrecita El beso de la tablita me cambió la vida mía De mi mente es imborrable ese mágico momento Me puso de manifiesto mi fe por la santa madre Y al servidor de María te agradezco noblemente que me permitiera verte y besarte china mía Cómo olvidar ese día que me barco para siempre No te preocupes hermano, agradece a la chinita su bondad es infinita para sus hijos amados Servidores y guardiares y quienes Jesús confió y a su cuidado dejó la fe de su santa madre Hombres de inmensa hidalguía, hijos de ti madrecita El beso de la tablita me cambió la vida mía Servidores y guardiares y quienes Jesús confió y a su cuidado dejó la fe de su santa madre Hombres de inmensa hidalguía, hijos de ti padroncita El beso de la tablita me cambió la vida mía